le dé a Sofía o a vos Darío mi presentación o quieren que la maneje yo la podés manejar vos porque nosotros ya tenemos para compartir pantalla viste que vos tenés que compartir pantalla ya la podés compartir la podés manejar vos, tipo presentación como vos guste, nosotros lo que hacemos es también grabarla para después dejarla y poder compartirla con el auditorio cuantas veces la quiera seguir bien perfecto mientras tanto le damos la bienvenida a todos nuestros cálidos asistentes a nuestras charlas a nuestro ciclo de charlas de este programa de articulación educación-producción para el desarrollo local que el año pasado iniciamos recorriendo la región de la pradera y que este año continuamos recorriendo el oeste en este momento la Colombia Británica este es un programa que está organizado por la Asociación Argentina de Estudios Canadiense en coordinación con el vicerectorado de la Universidad Nacional de Rosario es un programa que se encuentra auspiciado por la Embajada de Canadá y agradecemos profundamente a todos los que participan ya sea como en el caso de Sandra que desde Vancouver hoy nos va a brindar una hermosa charla como todos los que están desde su casa conectándose para poder tomar partido ser parte de esta hermosa audiencia que hoy se va a deleitar con toda la información que Sandra nos va a brindar por lo tanto primero le voy a ceder el micrófono a nuestro vicerector a Héctor Darío Macía para que dé la bienvenida a este nuevo ciclo de esta tarde adelante Darío gracias Vivi como siempre buenas tardes gracias a todos nuevamente por acompañarnos esta nueva jornada de la actividad que como dijimos venimos desarrollando ya desde el año pasado hemos tenido el honor y el placer de hace algunos minutos conocernos con Sandra también agradecerle públicamente la experiencia que hoy nos acompañe también quedamos como quedamos con cada editante en la posibilidad que algún día nos pueda visitar por esto Rosario que la tiene comprometida en sus afectos dado que su esposo es de Rosario y tomar un café como hicimos siempre en calle Córdoba Italia en la rectora de la universidad desde ya espero que como siempre estemos a la altura de las circunstancias y que podamos aprovechar esta charla de la manera que todos esperamos y por supuesto seguir invitándolos a que en las sucesivas charlas nos sigan acompañando y como siempre a este equipo de Sofía Viviana y Olga muchísimas gracias por esto que hacemos juntos porque como lo digo siempre cada día que tenemos una nueva actividad nos nutrimos de más información tenemos muchísimas cosas positivas que vamos conociendo y que vamos intercambiando y por supuesto esto tiene que ver con la universidad con la universidad que queremos y la fortaleza que queremos dar siempre de conocimiento así que Sandra un placer a todos buenas tardes y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos gracias Vivi muchas gracias por tus palabras como siempre Darío además de darle las gracias a Sofía que es nuestra colaboradora tecnológica sin ella estas charlas no podrían ser posible así que como todas las tardes que nos encontramos en este recinto muchas gracias Sofi por todo tu trabajo ahora le brindamos el micrófono a Olga Olga es la presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Canadiense para que presente a Sandra pero antes de eso comentarles que hoy se encuentran en la sala referentes de las localidades de Chajarí Entre Ríos de Rosario de Córdoba Capitán Bermúdez Santa Fe La Plata de Carlos Casares de Neuquén de Villa Constitución de Formosa de Esperanza de Cañada de Gómez de Timogasta Catamarca de Sunchales y de Funes a todos les agradecemos que se presenten en el chat para que nosotros podamos mencionar la procedencia nuestra dinámica es como aplicamos en todas las charlas nuestro expositor en este caso Sandra nos va a comentar todo lo que tiene para en esta tarde contarnos sobre turismo y todas las inquietudes las dudas ustedes las van a poder volcar en el chat y luego nosotras Olga y yo haremos lectura de esas preguntas para que Sandra pueda o bien dar una respuesta o bien construir un comentario de acuerdo al tenor de la intervención bueno sin más ahora le cedo el micrófono a Olga y agradecerle a Sandra que nos acompañe en esta tarde que seguramente nos va a deleitar con todo su conocimiento y su experticia bueno buenas tardes a todos buenas tardes Sandra gracias otra vez te saludo estuvimos en una pequeña charla antes de estar con todos ustedes me gustaría comentarles o presentarles a Sandra que es una licenciada en turismo y marketing como una persona que desarrolla asocia negocia gestiona dar clases de asesoramiento y relaciona con educación y además diseña diseña estrategias que tienen que ver con la cuestión de turismo yo leía la trayectoria de Sandra que tiene que ver con asesorar en educación y en turismo internacional entre Canadá América Latina y Europa es la principal directora de destinos Enterprise de Canadá Argentina vicepresidente del directorio de Latin Cuber que es la asociación sin fines de lucro para negocios y alianzas corporativas con British Columbia y Argentina y América Latina no solo Argentina es gerente general de GAD Venture operador de turismo en Canadá es gerente regional de la TAM de la costa oeste de Canadá y es una consultora corporativa cuando uno escucha toda esta trayectoria y la ve a Sandra tan joven tan dinámica no tenemos más que palabras de agradecimiento para una persona que nos va a dar una mirada desde la perspectiva del turismo que no es la que nosotros manejamos desde Argentina por lo menos y que efectivamente generan entonces algunas no digo fallas pero algunas carencias en las instituciones en las que se dedican a enseñar turismo dentro de nuestros asistentes de hoy tenemos gente que tiene mucha expertise en esto Sandra y entiendo que esta posibilidad por eso enumeré todas esas cuestiones que tienen que ver con verbos de acción con respecto a tu actividad podrán sin lugar a dudas tener de tu parte una mirada que haga que haya una apertura de criterio con respecto a lo que es el turismo que parece una banalización de las cuestiones cuando en realidad es algo más que ir de viaje ¿no es cierto? así que gracias primero por la predisposición después porque la diferencia horaria no es menor que también eso implica muchas cosas porque nosotros estamos en las 6 de la tarde y ustedes están pasando un poquito este tema que tiene que ver con el mediodía y entonces bueno agradecer también ese gesto así que gracias y te escuchamos bueno muchísimas gracias yo quiero agradecerles a todos por esta oportunidad porque a pesar de estar en turismo está en educación está relacionado con latinoamérica y con canadá no a veces tenemos la oportunidad de tener esta manera de transmitir nuestra experiencia hace muchos años que yo llegué a canadá hace más de 30 años y siempre el fin que tengo es quiero dejar mi experiencia y quiero pasarlas a aquellos no solamente que vienen a estudiar turismo sino que tengan una experiencia de vida bajo la experiencia que yo tuve y que sirva de alguna manera a todos por eso desde que llegué a canadá mi fin fue relacionar enlazar canadá con latinoamérica y comencé con argentina y después de muchos años en la carrera les puedo decir que lo logré todavía todos los días hay algo diferente más que lo que significa Canadá latinoamérica el turismo o cualquier carrera es que hoy nos demuestra la vida que vivimos día a día por lo tanto tenemos que estar preparados día a día a cómo seguir el plan de vida y la misma experiencia nos da poder buscar maneras es lo que yo llamo estrategias estrategias de la vida saber que si hoy el turismo cambió no nos estamos parados estamos buscando una nueva estrategia para lo que viene mañana y eso es lo que tenemos que fomentar en cualquier industria yo les voy a compartir una presentación pero quiero darles esta manera digamos un poco casual de cómo podemos relacionarlos para que se entenen de un poco de mi experiencia de mi camino en la vida en Canadá con latinoamérica la carrera universitaria o la carrera que estuve a través de las empresas con que trabajé y por eso yo les voy a pasar la presentación posiblemente la voy a hacer un poquito más concreta para que quiero escuchar sus preguntas a mí me gusta mucho es tema de que pregunten para que yo pueda responderles también esta forma casual vamos a compartir a ver la primera la imagen que tenemos aquí vamos a buscar primero de hacer el sloucher por el principio espero me avisan si lo pueden ver entero o lo ven como se ve muy bien estamos viendo en la parte central de la pantalla la imagen central o sea no se ve se ve como pantalla grande no como presentado ¿verdad? exacto bueno entonces aquí el día de hoy vamos a hablar de British Columbia la Columbia Británica que para mí representa pura naturaleza relacionado como ven en el medio tenemos una ciudad impecable pero siempre rodeado de lo que es la naturaleza a través del mar y las montañas y vamos a ir un camino que los voy a llevar ya lo habló Olga pero se los voy a repasar de otra manera cuando yo llegué aquí a Canadá yo vine con la idea de no sabía qué carrera iba a tomar cuando llegué aquí a Canadá dije vamos a hacerlo en turismo ¿por qué? porque extrañaba tanto el país y mi idea era siempre estar con mi familia que a pesar de que llegamos con una visa de inmigrante mi esposo es en tecnología y tuvimos en seis meses la misa para venir a vivir aquí y para mí me sorprendió que cuando llegué aquí tuve muy buen trabajo por suerte trabajé en IBM en electrónica que no era lo que yo deseaba hacer pero excelente y cuando estaba ahí dije ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? y me anoté automáticamente para hacer la carrera de turismo porque quería estar presente y viajar y llegar a Argentina a través del turismo pero también empecé a cuestionar que era el turismo y me sorprendí y me encantó entonces desde el primer día a pesar del trabajo excelente que tenía con IBM comencé después de estudiar mi carrera a un trabajo que era comenzar en una agencia de viajes pero el costo el pago era muy bajito pero todo era amor al arte entonces de ahí comienza mi camino de la vida en lo que es el turismo de allí en más llegué a hacer todos esos puntos que destacó Olga y hoy hoy puedo decirles que de esos 17 años de experiencia armé una empresa que es Destinos Enterprises que inicialmente fue el querer transmitir la educación de lo que era Latinoamérica en Canadá y finalmente terminó siendo representaciones organizando eventos representando hoteles representando operadores y después empezar a armar mis propias experiencias porque al viajar tanto empecé a sentir las experiencias que podía transmitirles y empecé a ver las diferencias de lo que es un pasajero canadiense a un pasajero latinoamericano a lo que es un pasajero europeo y eso hizo que fuera una herramienta importante para poder transmitir lo que quería transmitir a los que estaba educando después de todos estos años al que sale de la carrera de turismo como también cómo enlazarme con el pasajero que conozca los destinos que para ellos son inéditos entonces eso es más que nada para saber todas las bases que va a ser desde que fue una agencia de viajes líneas aéreas operaciones en turo operadores agencias gubernamentales que trabajé toda la parte corporativa y vacacional de sus socios y terminé y sigo con la parte de educación porque es lo que me dio todos estos años en el cual presento Canadá en los países de Latinoamérica y presento Latinoamérica en Canadá y por supuesto que es lo que me lleva al mundo de hoy a ser destacada en el marketing digital porque el turismo también debe tener la parte de digitalización es algo muy interesante que es otra de las carreras que el turismo también suma entonces con todo esto me siento hoy fuerte como para poder transmitirles el mensaje que les quiero mandar ahora vamos a hacer los temas a presentar van a ser acerca de Colombia Británica los datos claves la ubicación cuáles son las regiones que la destacan vamos a hablar también de lo que son los estudios en Canadá por qué estudiar en Canadá por qué estudiar en British Columbia por supuesto no nos olvidemos de la naturaleza y yo les voy a destacar las partes que yo me siento que puedo respirar que yo siento que estamos rodeados lugares donde vivimos rurales o centrales o de las islas tenemos parques nacionales y es para destacarlos además de las playas y por supuesto hablando de playas vamos a hablar de las experiencias todas las experiencias que se rigen a través de lo que el pasajero puede sentir en cada área que se encuentra los datos claves sabemos que Columbia Británica es la tercera provincia más grande y occidental de Canadá Victoria es su capital y la ciudad de Vancouver es la más poblada su población llega alrededor de 3 millones no, perdón 5 millones 71 mil personas que la habitan la sociedad de la Columbia Británica es una de las 10 provincias más británicas de Canadá pero también es una de las más étnicamente diversas tenemos comunidades de la India Sudáfrica latinoamericanos europeos contamos con mucha diversidad la longitud de la costa de Columbia Británica es más de 27 mil kilómetros y hay 400 mil islas en la provincia tiene tres sitios de patrimonio que vamos a hablar después cuando hablemos de los parques nacionales pero cuenta alrededor de 6 parques nacionales más 400 provinciales todos de recreación y conservación la economía es una mezcla de empresa pública y privada las actividades de servicio se han convertido en el sector más importante de la provincia seguido de la manufacturación el gobierno provincial asigna alrededor de un tercio de su presupuesto para la educación y entre otras provincias y territorios de Canadá Columbia Británica tiene el clima más suave tiene las cuatro climas creámoslo o no lo tenemos entonces cuando decimos hace frío en Vancouver no es tanto como el este de Canadá tenemos temperaturas parecidas al invierno de Buenos Aires y tiene todos los periodos sin heladas más largos de Canadá y las flores a menudo comienzan a florecer en febrero bueno entonces es la provincia que se encuentra en el centro occidental de Canadá es la segunda provincia más grande y se la reconoce como les dije por su belleza natural además tiene un estilo de vida relajado sus alimentos locales y sus vinos porque tenemos también wineries viñedos también aquí se conoce como la región de la cordillera del país tiene una vasta área boscosa de enormes cadenas montañosas y tiene también valles y también tiene ríos como les dije antes es diferente la geografía es diferente al resto de Canadá está clasificado en una categoría distinta y es una provincia muy diversa un destino turístico hermoso es agradable se puede estudiar trabajar disfrutar y explorar ahora aún con el tema que estamos viviendo actualmente en el resto del mundo bueno hay ocho regiones que la distinguen y les voy a dar los nombres pero lo voy a dar a medida que pasamos las las páginas tenemos la región de caribú la región de caribú está en las partes central de la provincia su ciudad destacada es Prince George y tiene como industria destacadas la civil cultura ganadería minería y turismo continuamos con la región Coutinay que es la parte sureste sureste en la provincia cuáles son las ciudades destacadas bueno Nelson Cambrook Castelgar y cuáles son las industrias que la destacan la producción del carbón la minería la tala y como siempre el turismo tiene alto número de puestos de trabajos en las industrias del sector de producción de bienes y la segunda proporción más alta de cualquiera son las que ya les comenté que son la minería la tala la producción de carbón y también turismo también existen instituciones de educación de nombres que están ubicadas en el mismo lugar en la misma región y hay una escuela un college que se caracteriza muchísimo porque la mayoría de estudiantes van para ellos tienen alrededor de 11.000 estudiantes y 8 campos en el área seguimos con la región Nechaco que está en el norte de la provincia las comunidades grandes son Smithers Wonderwolf y Fort St. James como industrias destacamos la minería la explotación florestal la fabricación y producto de madera equipamiento de juegos pesca y seguimos con el turismo la región Costa Norte allí tenemos Prince Truppert Terrace y Kitty Mat y aquí tenemos otro tipo de industrias continuamos con la explotación forestal pero también con la parte de madera y con la parte de papel también la fabricación de metales pesca comercial seguimos con la minería con la exploración de minería y aquí se destacan los servicios de transportes en turismo la región noreste están las montañas rocosas y aquí tenemos a Fort St. Jones como una comunidad más extensa continuamos con industrias de exploración pero esta vez estamos hablando de producción de petróleo y gas como también tenemos agricultura la explotación forestal fabricación de productos de madera tala y la generación hidroeléctrica ahora aquí vamos a Canaga aquí tenemos unas ciudades quizás ustedes ya han escuchado nombrar como Vernon Kelona Penticton o Soyos allí las industrias van desde la agricultura la explotación forestal la minería la tecnología el turismo como también tenemos la industria del vino de los viñedos y tiene cuenta con numerosas bodegas que son muy galardonadas un estilo de uva y de vino más orgánico pero que es muy interesante destacar principalmente como región turística y vamos a la región de Vancouver el área metropolitana aquí está ubicado en la costa cuenta con el más grande centro urbano de la provincia con 2 millones 2.8 millones de habitantes además tiene actividades financieras educativas comerciales medicinales culturales y como industrias destacadas tenemos la tecnología la agricultura fabricación secundaria transporte y turismo vamos a la región de la isla de Vancouver Costa y Victoria que como novedad les cuento me mudo para aquel lado después de estar muchísimos años en la zona metropolitana ahora me toca la isla así que la próxima charla se las doy desde allá incluye la ciudad de la capital que es Victoria en el cual se encuentra como en segundo lugar en el área de población de la provincia además tienen ciudades de tamaños medianos y tienen muchas comunidades más pequeñas junto al mar ¿cuáles son las industrias? tenemos prestación de servicios que incluyen atención de la salud la administración pública el alojamiento el turismo la industria de alta tecnología y después tenemos la isla norte y costa central que dependen de la explotación forestal de la tala y de la pesca y allí también encontramos universidades de nombre como es la universidad Vancouver de universidad de la isla como Royal Roads University y la universidad de Victoria bueno aquí vamos a hablar acerca de las instituciones y es muy importante destacar que es conocida popularmente como la provincia occidental de Canadá y también representa la decimoquinta región metropolitana más grande entonces Vancouver es la tercera área metropolitana más grande en el oeste de Canadá albergan universidades y colegios de alto nivel que ofrecen educación de calidad con instalaciones e infraestructura de vanguardia para los estudiantes nativos y los internacionales cuando yo hablo de nativos internacionales es porque toda persona que reside en la provincia puede ir a estas instituciones de cualquier lado donde región que opten ir el pasajero el estudiante internacional tiene la posibilidad de llegar de estudiar también en todas estas instituciones y regiones pero la modalidad para el ingreso varía y eso se lo voy a explicar después con un poquito más de detalle le vamos a hablar un poquito de lo que son las certificaciones los títulos de posgrados porque generalmente cuando una persona dice quiero estudiar en Vancouver quiero estudiar en British Columbia tenemos que ver qué necesidades tenemos como estudio podemos venir para hacer una certificación que es de 12 a 18 meses que eso nos brinda la posibilidad de tener una certificación adicional a la carrera que ustedes ya traigan al país pero también se encuentran los diplomados que eso ya pasa a ser de dos años de dos años para adelante en el cual cuando nosotros queremos tener una especialidad no solamente en la carrera que llevamos sino una especialidad en una nueva carrera lo sugerimos siempre que hagamos diplomados ¿y por qué? porque el diplomado no solamente le permite estudiar sino también le permite trabajar por 20 horas toda persona que viene a estudiar a Canadá en una universidad en un college en una institución educativa que puede ser menor que una universidad o un college que tenga 18 dos años o más le permiten trabajar las 20 horas sin ningún problema y esas carreras de dos años aquellos que quieren quedarse para tener la experiencia canadiense laboral lo pueden hacer aplicando para quedarse después de recibir esa graduación en ese título trabajar tres años sin necesidad de estudiar pero todo eso tiene un proceso que en otro día si quieren les puedo explicar o si quieren tener preguntas yo se las puedo dar con más detalle continuamos entonces que vamos a hablar ahora un poquito de la naturaleza que es muy importante que yo les destaque los diferentes áreas que tenemos en lo que es los parques y áreas silvestres como experiencia sabemos que tenemos montañas tenemos valles tenemos costas que ofrecen diferentes áreas para disfrutar y explorar pero también tenemos que considerar que la ciudad de Vancouver se encuentra como si fuera una ciudad con rascacielos pero en el medio del mar y la montaña eso que hace que cuando estamos en Vancouver podemos ir a una montaña en menos de 45 minutos y podemos ir a una zona montañosa que es turística en dos horas o sea es muy cerca para poder lograrlo las playas las tenemos alrededor de la ciudad o sea desde la parte metropolitana hasta lo que vamos a llegar a las islas y toda la costa que nos acompaña tenemos playas recuerden que tenemos más de 400.000 islas en todo lo que es British Columbia ahora vamos a hablar un poquito de los diferentes parques nacionales que lo destacan y vamos a empezar por no le puse muchísimas fotos pero quiero hablarles un poquito de cada zona la costa oeste se encuentra lo que se llama el Pacific Rim es un parque nacional es una reserva de parque nacional que tiene largas playas de arena tiene la costa encarpada y rocosa tiene un archipiélago insular tiene una antigua selva tropical templada costera importantes sitios arqueológicos y también algo muy importante recuerde que nosotros tenemos las primeras naciones o sea todo lo que es la cultura nativa de British Columbia se enfoca en todas las áreas de la naturaleza y es algo que lo estamos destacando muchísimo como el área del turismo nativo en el cual debemos desarrollarlo cada vez más porque lo estamos uniendo a través de otros destinos de cualquier manera después vamos a encontrar aquí lo que es una de las playas Tofino una de las playas más importantes que quizás ustedes no la hayan escuchado hablar pero es una de las playas donde tiene más vírgenes de la isla y tiene parques nacionales tienen campings en el cual las personas locales pueden llegar a disfrutar de vacaciones porque es un parque nacional que tiene todo preparado para instalarse por varios días a su vez tenemos la conexión con la fauna y flora del destino lo que hace que podemos tener excursiones de cualquier tipo ya sea desde la culinaria hasta la vegetación como también conectar con los las animales las especies que se encuentran como pueden ser los osos como pueden ser todas las especies que se encuentran en el agua que se realizan a través de tours acuáticos a su vez tenemos otro de los parques nacionales que podemos destacar es el parque de de espérenme un segundito que lo tengo en orden el parque nacional de las islas del golfo que protege una parte de las hermosas islas del golfo de columbia británica y se asemeja a una colcha de retazos de tierras protegidas repartidas en 15 islas más grandes y un campamento en la isla de Vancouver y numerosos islotes además de 26 kilómetros de áreas marinas vamos a poner lo que creo que les puse allí algunas de las fotos y vamos a volver aquí a los nombres después tenemos las rockies las rockies con rebelstoke que es un parque nacional en el se encuentra en la montaña rebelstoke es un lugar de contrastes hay una selva tropical bastante densa con cedros rojos pinos gigantes de más de mil años de antigüedad además los visitantes pueden viajar a través del bosque subalpino y explorar más las praderas alpinas y la tundra existen muy pocos lugares en Canadá que son similares a esos después continuamos con el parque nacional de Cúning el parque nacional Cúning ocupa las laderas suroeste de las montañas rocosas canadienses son parte del patrimonio de la humanidad y los visitantes también experimentan contrastes sorprendentes que van desde glaciares colgantes abismos estrechos y praderas semiáridas quiero rescatarles un poquito lo que es el parque nacional glacial que donde están todas las montañas que están escarpadas y angulosas que tienen valles estrechos y profundos pero también tienen campos de hielos glaciares cascadas caminos de avalanchas y tremendas participaciones precipitaciones y ofrece como les dije así en la como ocurre en la isla también tienen la montaña muchísimos campamentos en el cual permiten hacer montañismo esquí nórdico y alpino una de esas áreas quizás ustedes las conocen que es Banff tenemos a Jasper y a Lake Louise esa es una área de las zonas rocosas en el cual van a poder visitarla si llegan a Vancouver o si llegan a Calgary y pueden hacerlo inclusive por transporte desde Vancouver que son alrededor de 16 horas manejando ahora vamos a hablar del parque nacional Osho que ocupa las laderas occidentales de las montañas rocosas es muchas paredes rocosas cascadas espectaculares picos altísimos además tiene la vanguardia de los secretos de la vida oceánica y el poder del hielo y el del agua y tiene un puente de roca natural que cruza uno de los ríos y además uno de los pilares de la roca glaciar y vamos a dejar para lo último lo que representa las huayanas que representa la zona terrestre de la costa del pacífico es un estrecho y tiene regiones marítimas además está designada como el patrimonio de la humanidad de Aida y el parque tiene una tiene una recolección de alrededor de 138 islas que salen del sur de esta isla llamada Haida Huay que significa Islas Queen Charlotte y los parques nacionales todos estos que le estoy nombrando están administrados por Parcs Canadá ahora vamos a ir al tema de lo que son el clima ¿por qué la diferenciación de climas? como pueden ver vamos a empezar por el otoño el otoño es desde septiembre hasta diciembre y lo que ustedes pueden encontrar aquí son colores o sea la temperatura es una temperatura muy agradable es una realmente una temperatura de otoño que ustedes tienen en rosario que tenemos también en buenos aires no hay aquí ni hielo no hay nevadas es exclusivamente el cambio de los colores del verano para los colores cálidos del otoño y se pueden hacer todas las actividades necesarias porque no hay limitación ni problemas de tráfico para ir de una montaña al mar o viceversa cuando estamos hablando del invierno acá ya cambia la perspectiva vamos a tener más blanco les puse también las aureolas boreales porque eso pueden darle indicación que es la mejor época para ir que es desde el invierno desde diciembre a marzo es el mejor momento para visitarlas ahora de cualquier manera como ustedes ven es todo nieve pero donde más tenemos nieve es en la zona de Okanagan es la zona donde tenemos la zona de los viñedos la zona de las rocosas la zona de exclusivamente donde tenemos montañas donde vamos a hacer esquí y el esquí podemos hacerlo de diferentes maneras si vamos a la que se encuentra a 45 minutos de Vancouver ahí ustedes pueden hacer esquí durante la mañana o la noche pero si van a dos horas de allí que es el resort Whistler que es muy muy importante ahí solamente se puede hacer esquí de 9 de la mañana a 4 de la tarde porque antes o después es una zona que puede ser helada y hablando de Whistler le destaco que tienen ahí un lugar donde tiene mucha vida nocturna tenemos un village en el centro de Whistler que es interesantísimo no solamente de día ustedes pueden hacer actividades sino también de noche pueden disfrutar de restaurantes de clubs y de la música ahora vamos para el lado ustedes ven las diferencias de colores ¿verdad? nuevamente volvemos a abrir los colores y aquí tenemos una diversificación lo sentimos enseguida este es el momento que lo estamos sintiendo cuando decimos sentimos olor a primavera y realmente se siente no solamente en los colores sino en las temperaturas podemos ver que se siente el sol siempre fuerte pero es como que los días son más largos las flores comienzan a renacer recuerden que empiezan desde febrero y vamos a tener los colores de los lagos que son más azules que se ven más verde esmeralda se van a identificar con mejor color y de ahí ya vamos al verano que les voy a decir que el verano tenemos verano tenemos un verano que comienza vamos a decir en junio hasta septiembre y a veces se extiende a veces se acorta pero las temperaturas son las indicadas no dejan de ser de menos de 25 26 hasta a veces 30 grados lo que tiene de bueno que la noche es espectacular porque no es que tenemos esa pesadez del verano sino es una noche que podemos estar son cálidas que se puede dormir y una cosa que tenemos en Vancouver no es una ciudad ventosa no lo es la única que puede llegar a ser más ventosa es la capital de British Columbia que es la isla de Victoria bueno ahora vamos a ver el tema de dónde vamos a pasear qué es lo que vamos a hacer y aquí venimos la parte de experiencias las experiencias British Columbia ofrece todas las experiencias que podemos disfrutar en cualquiera de las cuatro estaciones vamos desde lo que es la cultura de lo que es auténtico de lo que vamos desde lo nativo hasta lo tradicional que puede ser con sus galerías de artes con sus museos pueden ser museos que están al aire libre como museos que son en partes más son edificios que están ubicados tanto en la zona central de Vancouver como en los otros barrios que las la rodean también tenemos unas experiencias de aventura ahí yo las voy a llamar yo les voy a dar nombres la anterior las que son tradicionales las que son auténticas las llamamos experiencias de tierra porque de la tierra sale toda la cultura de ahí salimos con todo el conocimiento del pasado para el presente las aventuras las vamos a llamar poles los que nos va a dar adrenalina y lo tenemos en todo el año podemos hacer deportes caminatas actividades en el agua inclusive está ahora la tradición de que mucha gente se baña en el invierno las aguas heladas de British Columbia que eso es un tratamiento de salud en el cual lo están recomendando en todas las partes del mundo pero como ustedes pueden ver pueden hacer actividades tanto de pesca como de golf como de rafting como también cabalgatas como también caminatas continuamos acá que algo muy típico para Vancouver y para el resto de British Columbia es utilizar su bicicleta tenemos bicicletas tradicionales y ahora estamos destacando las bicicletas bicicletas eléctricas en el cual son mucho más fácil llevaderas en todo Vancouver tenemos los paseos ya identificados para que las bicicletas puedan ir por sus propias rutas como también tenemos las puentes u otras carreteras que tienen bien marcado para que se utilice de esa manera viajar una novedad ahora tenemos una especie de patinetas que son como se está legalizando en Vancouver para que se puedan utilizar también son a no me acuerdo el nombre ahora pero es como una especie de cuando íbamos de chicos que utilizamos con un solo pie bueno ahora vamos a poder hacer en Vancouver después les voy a dar más información al respecto y no nos olvidemos de las rutas con sabor las rutas con sabor lo tenemos desde el elemento auténtico que viene de la naturaleza nutritivo que viene desde los berries que vienen desde los vegetales que vienen del salmón que es típico de nuestra región como también todas las disgustaciones que se combinan entre es una fusión de lo internacional de las comunidades que viven en Vancouver con el resto después podemos hablar también un poquito más de esto por supuesto como les dije antes el camino al arte y la cultura y destacamos muchísimo muchísimo toda la cultura toda la toda la inclusive la predisposición de los nativos en los que presentan en sus parques en sus workshops que podemos utilizar no solamente la parte culinaria sino también su estilo de vida su filosofía en la vida y eso es muy importante de aprender tienen elementos muy apropiados tanto sea con la naturaleza que la acompaña con las flores que la acompañan con las especies que los acompañan y vamos a mirar un poquito de atracciones aquí tenemos muchísimo para presentar dentro de Vancouver podemos hacer visitar la ciudad a través de aquapases que son pequeños botes que nos se llevan desde una punta de la ciudad a la otra tenemos un tren un reloj a vapor que se encuentra en un barrio muy auténtico como es Gastown la góndola que nos llevan a visitar en verano y invierno en la montaña Grants Mountain tenemos caminatas esa viene de Stanley Park podemos hacer bicicletas bordeando el océano tenemos cruceros que gracias estamos deseando que nuevamente lleguen a Vancouver porque es una de las fuentes de trabajo que realmente es muy importante y que da mucha fuente de trabajo en el turismo tenemos también piscinas en el medio de la ciudad en todos los parques encontramos piscinas para poder además de disfrutar de las hot springs de las termas que se encuentran a dos horas de la ciudad de Vancouver y bueno les agradezco muchísimo y quiero agregarles algo muy importante el turismo nace de muchas maneras ustedes pueden tener una carrera en turismo que comienza quizás siendo agentes de viajes pero no es lo único que podemos hacer el turismo se relaciona en todas las industrias no solamente tenemos la parte de aviación que la mayoría de personas que llegan a Vancouver a Canadá piden trabajar una agencia de viajes en un aeropuerto el turismo tiene carreras de marketing de contaduría de tecnología de idiomas de educación entonces cuando queremos estudiar turismo pensemos en todas esas áreas y más que nada cuando llegamos a estudiar turismo pensemos en qué nos queremos especializar porque es muy importante en turismo especializarse en una área determinada para poder llamarnos especialistas y pase lo que pase siempre destacarnos en esa área que nos va a ayudar a hacer ese camino en la vida hoy el turismo tiene una nueva etapa y esto lo estuve hablando en otra conversación en la cual hice una entrevista me hicieron una entrevista y estuve hablando cuál es la nueva etapa del turismo la nueva etapa del turismo se basa en tener muchos puntos a destacar en primer lugar tenemos que tener un destino preparado con toda la señalización de lo que es los protocolos de salud mientras tengamos medidas de bioseguridad en un destino el pasajero va a llegar después tenemos que buscar la sostenibilidad buscar lo ecológico buscar la naturaleza por eso la distingo tanto porque es algo muy importante para sumarla a este nuevo turismo en el cual el pasajero va a necesitar buscar áreas donde se pueda respirar buscar áreas donde si hacemos una conferencia sea en la naturaleza afuera de un edificio y tener las condiciones necesarias para eso otra cosa más en algo que me especialicé en todo este tiempo es la digitalización busquemos de comunicarnos a partir de ahora a través de redes sociales a través de un marketing digital porque el turismo primero la última parte que se llega es la venta la primera parte que se empieza es la promoción y a través de la imagen y la imagen significa todo ese diseño toda esa capacitación de lo que es una buena presentación para que el pasajero que es el último a recibir esa información reciba en sus ojos esas ganas y de sentir el destino y llegarse a ese lugar entonces no nos olvidemos de ese nuevo destino que viene a partir de ahora tenemos seis meses generalmente para destacar y desarrollar un destino una experiencia un producto seis meses recién después de seis meses podemos ver resultados en esa promoción en esa capacitación una vez que tenemos ya el desarrollo de ese producto de ese destino ahí tenemos que hacerle seguimiento y para hacerle seguimiento tenemos que estar preparados en todas las áreas por eso si ustedes quieren venir a estudiar turismo a Canadá o si vamos para Argentina a estudiar turismo en el cual lo destaco muchísimo porque tiene muy buenas licenciaturas tiene muy buena capacitación de lo que está haciendo el turismo en Argentina y tenemos que buscar desde nosotros para seguir ese seguimiento tratemos de buscar de ser especialistas y dedicarnos en esa especialidad buscando haciendo toda la investigación necesaria para ser únicos ese es el éxito bueno los dejo a ustedes ahora para que si tienen preguntas lo pueden hacer en el momento que ustedes lo necesiten la verdad Sandra ante todo agradecerte lo maravilloso de tu exposición clarísima la gente en el chat está más que todo agradeciendo destacando las bellezas que nos hiciste conocer acompañamos nosotros este ciclo con un portfolio en ese portfolio hemos reunido un conjunto de recursos multimediales y donde justamente hemos mostrado muchas de las cuestiones que vos hoy nos estás mostrando que nos estás presentando así que los invito a todos más allá de poder luego volver a ver esta disertación maravillosa poder ver tus diapositivas también mirar el portfolio porque allí se van a encontrar con estos lugares maravillosos entre los cuales por ejemplo un dato de color hasta hay datos sobre el bostro del lago canagan de la región que vos comentaste de canagan entre otras cosas los viñedos los vinos de la uva de hielo y demás todo eso lo tenemos desarrollado en nuestro portfolio que por supuesto te invitamos para que lo mires y nos des tu opinión la silvicultura que sabemos que es muy importante en esta región la tenemos desarrollada a través de un circuito formativo lo cual nos permite conocer las distintas etapas los distintos procesos bueno pero vamos por lo maravilloso que fue tu charla donde bueno se destacan los calificativos de excelencia ante todo excelente para poder saber cómo afrontar este este gran desafío que es el turismo en estos tiempos de pospandemia sindemia Olga vos que opinas no no bueno yo primero agradecerte la gente se ha quedado tan entusiasmada con los elogios que no tiene demasiadas preguntas lo que indica que haremos otra charla en otro momento más enfocado a toda esta cuestión que tenga que ver con turismo y educación por ejemplo que es un tema no menor para nosotros agradecerte ese gran pantallazo sobre una región que es realmente maravillosa quedó una frase en el momento que estabas por decir que Okana iba a decir que significaba y justo se cortó como que la transmisión si nos dijera ese concepto yo te saludo te agradezco enormemente creo que no hay nadie que quiera preguntar nada se ve que los has dejado a todos anonadados agradecerte realmente porque la presentación ha sido un lujo quien pueda volver a ver obviamente la charla se va a volver a maravillar con todas esas cuestiones sobre todo por la estructura de la charla que me parece que es digamos sumamente didáctica y además decirte que bueno volveremos sobre turismo y educación puntualmente volveremos sobre este tema que tiene que ver con contactos convenios mecanismos diplomaturas especialidades y ver cómo podemos hacer para poner un poco más de la actitud a las posibilidades de intercambio que son las que generalmente a veces tenemos como problemáticas pero bueno lo resolveremos así que de mi parte un gran saludo un gran cariño sos tan amable y estás siempre ahí pendiente para todos nosotros y nada agradecerte enormemente lo que hemos escuchado hoy porque ha sido lujoso si no yo para mí como dije en un principio fue un gusto haberlo hecho tengo mucho más para contarles yo quisiera en la próxima hablarles por regiones porque realmente cada región es importante la zona de Ocanaga en la cual tenemos la zona de los viñedos es mucho más que eso y también me gustaría hablar acerca de otras carreras otras carreras que identifican a British Columbia como aquellos que quieren hacer intercambios cuáles son las asociaciones que recomiendo y que están buscando para poder hacer estos intercambios a su vez un poco aquel que estudia turismo darle un poquito como una mentoría como pueden llegar a destacar o relacionar el mismo trabajo que hice yo que fue desde Latinoamérica a Canadá o viceversa que es algo muy importante en el cual hoy yo personalmente requiero mucho de las personalidades que están en turismo que están estudiando que se graduaron para que sean parte conmigo de este proyecto así como yo llego a Argentina u otros países de Latinoamérica y presento Canadá para que los operadores sepan cómo venderlo lamentablemente las oficinas gubernamentales no llegan a Sudamérica solamente llegan a México entonces estamos perdiendo una gran parte de educación y de marketing en tantos países que son tan importantes para atraer a Canadá entonces hago esa función y sumar personas que quieran venir conmigo a tener ese conocimiento con todo gusto hay muchas maneras por ejemplo Vancouver tiene un programa online el que quiera hacerlo es gratuito y se puede certificar como especialista en Vancouver se los recomiendo porque no solamente van a recibir la certificación sino cuando nos visiten tienen la posibilidad de tener un City Pass que es que pasan por diferentes instituciones atracciones que son gratuitas entonces no dejemos de entrar a esto online sigamos las certificaciones online esto es gratuito y les da la posibilidad de ser especialistas en algo en una ciudad como es Vancouver para después continuar con Montreal con Toronto porque también tienen sus programas perfecto Sandra entonces dejarnos esos datos para que se los pasemos a nuestra gente y te dejo ahora con nuestro vicerector para que te salude como no gracias bueno Sandra nuevamente muchísimas gracias aportar que bueno para nuestra gente que hace algunos años pudimos crear la carrera turismo la gente de ciencias políticas y ciencias económicas creo que esto va a ser más que interesante ojalá que podamos hacer otro vínculo para profundizar y bueno los comentarios en el chat hablan por sí solos de lo que ha sido la charla el día de hoy simplemente agregarle que más de uno dejar por todo lo que dijiste pero en particular creo que lo de los viñedos pero eso después lo conversamos porque creo que fue una parte muy tentadora para más de uno un placer muchísimas gracias yo te cuento que de alguna manera si Viviana y Olga me autorizan nosotros siempre tenemos un cierre en cada una de nuestras actividades donde yo le digo a Sofía a Viviana y a Olga que nos vamos muchísimas gracias espero que el martes que viene nuevamente a las 18 nos puedan seguir acompañando en las actividades que venimos desarrollando siempre insistimos con el mismo ID la misma contraseña para que puedan estar con nosotros queda pendiente nuestro café en la rectorada de la universidad y en particular un placer también poder hacer la actividad con tu esposo a este Rosarino que está trabajando contigo allá y que para nosotros es tanto de los otros honores que tenemos de tantos argentinos y bueno permitime como Rosarino que como Rosarino también diga el orgullo de la verdad gracias a todos que tengan una buena tarde nos seguimos cuidando mucho porque estamos en época de pandemia y es fundamental que nos cuidemos para poder salir de esto también gracias Sandra gracias Sofi gracias Vivi gracias Olga nos vamos chau chau gracias gracias